Hoy les voy a dar la giro de la casa, y luego en este talísimo partido, de la catedral de los masimos del sape de los amigos en su lugar. Por eso porque te digo que yo me lo corto, sonán, creo que ahora me quedo en mi cueca de compromised, entonces quiero tener un cueca sin que me dicen que se me bien dice que es un para el que se le quiten. Me dice queÁ la culpa es de mi bien, la culpa es de mi vida. Entonces yo me voy a dejar de venir a mi casa, y si no me lo cortan, me voy a hacer que yo, ¿Eso lleno de que transas para vosotros? ¿No? ¿Te digo que no me lo puedo hacer? ¿Pero creo que es algo que me hizo muy claro? ¿Entonces quiero tener en cuenta sin que me traigo el nuevo? ¿No me gusta dejar que me traiga el nuevo? ¿Qué es lo que quiero? ¿No? ¿No me traigo el nuevo 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 nuevo? ¿No? ¿No? ¿Por qué me traigo el nuevo 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 nuevo? ¿No? 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 ¿No me vayan a desgraciar mi hermoso cabello? ¿Tanto que me ha costado tenerlo así? ¿Estoy respetando? ¿Cualquier cosa yo estoy aquí para ayudar? ¿Siempre trabajas con ese peine? Sí, señora. Aquí en la escuela les enseñan que es nuestra herramienta principal. Pues yo siempre me divido el cabello con un peine de colita y me sale mejor. Ah, oh. Es que nosotros los estilistas no usamos ese peine para corte, solo para clubes. Pues a mí me gusta más el de colita. Te ignoré y empecé a trabajar, pero de la nada me quita la mano y me levanta la voz. ¿Qué haces? ¿Así no te dijo la maestra que contaras? En eso me escuché el pelo y me dice. ¿Así? Mira. Te dijo que lo contaras así. Yo estaba muy sorprendida y enojada, pero no me quedaba más que darle por su lado. Sí, señora. Está bien. ¿Sí sabes o no? No te dijo así. Casi, casi me dijo contigo y empezó a gritarme muy molesta. Yo quería esconderme de la pena. Lo único que se me ocurrió fue ir por la maestra para calmar a la piedra. Maestra, perdona que te interrumpa, pero mi cliente dice que lo estoy haciendo mal. ¿Cómo? Dice que no le agarré el cabello como tú dijiste. La maestra se molestó y fue avisar a la cliente. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Esta niña no sabe cortar el pelo. Lo está haciendo pero mal. A ver, quiero ver cómo lo está haciendo. Le puse a hacer el corte y la señora sería muy enojada. Señora, la alumna lo está haciendo perfecto. Ellas saben lo que hacen. Nosotros solamente somos una guía. Le pido por favor que no ponga nerviosa a mi alumna. Si yo no la puse nerviosa. Así estaba desde que llegué. Señora, como no quiere que esté nerviosa si desde que usted llegó no hace más que quejarse. Le encargo que no le diga a mi alumna como debe de trabajar. Para eso estoy yo. Continúa trabajando. Por favor. Continúa haciendo la trabajación pero a cada tijeraso que le daba se agarraba el cabello para ver cómo le estaba quedando. En el momento soñaba con sacar de la máquina al ras de la cabeza para que se quejara de verdad. Pero ante todo soy una profesional. Cuando terminé la primera parte le hablé a la maestra. Para que revisara el corte y la señora seguía quitándose el cabello. Perfecto. Se quedó muy bien. No. A mi no me pases la navaja. Para que me la pasas. Es para quitarle de la nueva navaja y dar bien su corte. Además estaría desobedeciendo a la maestra. No me importa. Ve por tu maestra. Mary, dice la clienta que no quiere que le pase la navaja. La profesora pasó de estar feliz a poner cara del vestido. Se acercó a la clienta. Señora, si no le pasamos la navaja, el cabello le va a quedar como campana. Por favor, coopere con la alumna. Al parecer eso no le gustó pero ya no dijo. Mary, yo continué haciendo mi trabajo. ¿Qué estás haciendo? Me estás contando mucho de lo largo. ¿Tiene el cabello chueco? Solo tengo que emparejar. Me estás contando mucho. Ve por tu maestra. En este punto yo quería llorar y aventar todo. Hasta consideré reincer porque me hizo dudar de mi capacidad. Como estilista. Le volví a hablar a la maestra y se armó la machaca. Señora, usted no está pagando nada. No puede venir aquí a decirme cómo hacer mi trabajo ni a decirle a los alumnos cómo hacer el suyo. Y si no le parece, la invito a que mejor tome sus cosas y se vaya. Pues sí, sí me voy a ir porque tienen un pésimo trato al cliente aquí. En eso la cliente empezó a guardar sus cosas para irse y yo internamente estaba perreando de la emoción, pero en eso la maestra con toda su dulzura se arrepintió de hablarle fuerte a la señora y le dijo. ¿Sabe qué? La invito a que se quede para que vea la calidad de nuestro trabajo y no se vaya con una mala experiencia. Ahora, resolutionенных de startup, rendezvous de un geilor Eculpe, ¿sabes? ¡A mi ha Joe! ¡Nos vemos! PAUÍ ¡Can Cara! Gracias.